hola buenos días bienvenido un día más aquí naviario francisco javier ante todo darle muchísimas gracias a todas las personas por todos los comentarios que me he dejado tanto como facebook tanto como instagram por whatsapp por los grupos de whatsapp por youtube vale os doy enormemente lo que es la gracia por los comentarios que me he dejado de este último vídeo que la verdad que hace un vídeo que para mí hace unos dos vídeos más bonitos que yo he subido ahora mismo en mi canal vale lo que no no lo haya visto pincha lo que es en el vídeo anterior mío vale que estuvo aquí un gran amigo vale que conozco ya de hace muchísimos años que es domingo vega estuvo aquí mi casa domingo vega un gran aficionado a los pájaros de postura sobre todo artista fancy vale en su gran recorrido a los padres de postura que lleva unos 40 o 41 años metido en la afición de los padres de postura verdad que es un hombre que sabe mucho que entiende en fin que tiene muchísima experiencia con los padres de postura ya no sólo con el cifre fancy sino que es que ha tocado muchísimas gamas de pájaros de postura porque como como dije es un apasionado del pájaro de postura y la verdad que ha tocado muchísimas gamas de pájaros de postura también entre ellos también ha estado muchísimos años también criando lo que lo que es raza española y ya digo enorme enormemente agradecido también por haber venido aquí a mi aviario por querer también que le entrevistara hiciera lo que es un vídeo un vídeo con él que la verdad que el vídeo salió precioso vale disfrutamos muchísimo y nos pegamos aquí en mi casa cerca de cinco horas vale lo que es seleccionando pájaros más o menos unas cuatro horas pero después sí que es verdad que estuvimos un rato charlando y demás vale y ya digo la verdad que le gustó muchísimo la aviario como lo tenía como como tenía de limpio de recogido de seleccionar los paros todas las aulas iguales y me dio la gracia me dio la enhorabuena por la invitación y como tenía yo lo que son los paros y este vídeo este vídeo que quiero hacer porque en el vídeo anterior ya dije lo hice y lo evite de la forma más más corta posible porque la verdad que es que se hizo un poco largo vale lo que el vídeo duró una un poco más de media hora y la verdad que quería hacer hacer coger tantas tomas vale que la verdad que se me fue el vídeo un poco largo pero la verdad que es que el vídeo es precioso vale así que nada vamos a os voy a enseñar hoy la selección de pájaros que hemos hecho de pájaros de concurso vale que en total son unos 15 pájaros que hemos seleccionado y después siete pájaros que hemos dejado aquí vale porque a lo mejor le tiene algún cañoncito lo que es la cabeza la mensal acá hay una plumita en fin y esos siete lo vamos a dejar de reserva por si por ejemplo un pájaro se pone malo que esperemos que no vale esperemos que no se ponga ningún pájaro malo porque ya te digo durante lo que es la muda y demás han salido todos los paros perfectos de la muda y no tiene ninguna baja ni ningún paro tampoco se me ha venido abajo espero que ahora ya que está los pájaros mudar no le pase nada pero ya te digo tenemos seleccionado aquí unos 15 pájaros que están para apuntar los concursos cuando quieras vale que están ya los pájaros mudar está los pájaros perfectos y aquí hemos dejado siete pájaros de reserva que ahora mismo os lo voy a enseñar vale mira mira qué pájaros este blanco me encanta lo que pasa que ese blanco es de una de las últimas niñas se pichón es ese pichón lo de este té en agosto es fin desde para llevar este estado un mes y dos semanas y ese pájaro no no está en un poco para concursar pero el pájaro tiene un posturón para tiene una una postura preciosa después tengo este marfil vale que es el único marfil que me quedé bueno marfil pío porque tiene una manchita la farda vale que yo creía que era hembra porque la verdad que el pájaro marcaba que parecía que era una hambrita porque era muy finita el pico cortito en fin y al final salió macho porque lo visto ya repasado vieron dos días después tengo el pío ese el pío vaquita que ahí vale que sé lo que le pasa es que les falta algunas plumas de la cabeza por terminar este de aquí que es otro pío vaca nevado vale que este lo hemos dejado aquí porque también es una de las últimas crías creo que este pájaro se destetó a media de agosto el pájaro tiene dos meses vale que sé si por lo que sea el pájaro muda rápido pues mira lo presentaremos a los últimos concursos de parito me gusta mucho ese aspecto también sale también como el lomo de lo hemos guardado y después si no me equivoco el blanco este blanco le falta lo que es la cabeza y ya está hacen que nada os voy a enseñar lo que mi selección de concurso vale lo que voy a presentar lo que seleccionamos lo bueno lo que me sé lo que me seleccionó domingo vega la verdad que me hizo una selección increíble la verdad que que los pájaros de lo que él en el jaulón de metro a la jaula de concurso el pájaro cambia vamos al cien por cien tú ves un pájaro quiero en una jaula de metro con los demás y el pájaro la verdad que no coge la misma postura que en una jaula de concurso y el comportamiento que tiene para una jaula de concurso no tiene una jaula de en un jaulón de metro con todos los demás la verdad que es que se nota muchísimo hay gente que no lo apreciará por ejemplo nosotros las personas que nos dedicamos a esto por la verdad que es que apreciamos apreciamos lo que es el cambio de un pájaro de una jaula a otra vale así que os voy a enseñar lo que es mi selección vale la selección que ha hecho yo de concurso que ya de hecho han empezado ya han empezado ya algunos concursos de los puntos de los concursos más tempranos pero yo la verdad que yo me quiero reservar vale porque ya digo yo este año tampoco se voy a vaya a piñón a los concursos porque este va a ser mi primer año vale va a ser lo que es un año de pruebas vale para ver qué es lo que tengo vale y ya os digo mi primer concurso ya lo digo va a ser el concurso de monográfico mi primer concurso con los raza española la verdad que voy a voy a aspirar muy fuerte en el sentido de que el primer concurso que van a concursar los mi raza española va a ser un monográfico vale va a ser en el monográfico de dos hermanas si por lo que sea alguno de estos que tengo yo aquí seleccionado que son 15 pájaros hay algunos de los pájaros que da la talla y suena lo que es la flauta y me llevo algún premio alguno de los tres del primero segundo tercer premio de los que haya algún premio especial o mirar es algo que me voy a llevar vale pero tampoco es que yo vaya como ya os dije en el anterior vídeo y en el otro vídeo que es otra vez es que yo no vaya a piñón vale esto va a ser una prueba que voy a hacer este año que veo que tengo buen materia pues mira pues de ese primer concurso que voy a presentar dos hermanas esos pájaros que yo vea que tenga más puntuación lo seguiremos apuntando los pájaros que cojan menos puntuación lo quitaremos y cogeremos los pájaros que tengo aquí de reserva que para esos son vale que tengo estos siete vale que esos pájaros ya después del primer concurso que yo hagan dos hermanas para los siguientes concursos estos son hasta listos vale si no hay ninguna baja ni no pasa nada raro ni se me pique ni un pájaro ni se le parta ninguna uña en fin cosas que nos pasa a lo que nos dedicamos esto vale quitaremos lo que son los pájaros que tengan menos puntuación vale y meteremos de los pájaros que tengo yo aquí de reserva de concurso que son siete pájaros vale la verdad que yo no me imaginaba ni 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 sabía que yo iba a tener tanto paro de mirar yo creo que como muchos 15 pájaros y vamos tirando cohetes yo no sabía que iba a tener tanto pájaro para presentar el concurso sin embargo como en el vídeo anterior que viste de domingo vega me miró pájaro por paro minuciosamente la ola de concurso uno por uno por eso nos pegamos aquí en el aviario cuatro horas vale cuatro horas para examinar creo que fueron unos 120 pájaros no sé exactamente el número de pájaros que fueron pollo de este año y la verdad que me miró los paro minuciosamente detalladamente me dijo lo que fallaba lo que no fallaba me seleccionó los pájaros que no tenía algún fallito no tenía por ejemplo para muy buena postura para enseñar tanta caña tenía los deditos chiquititos en fin pero lo mejor tenía lo que en la cabeza un poco chica otro para menos que le fallaba la cola en fin 45 tontería que eso para utilizaremos para trabajo para el año siguiente vale lo que sólo que descarte o seguramente lo pondremos en sesión de aquí a poco vale así que nada no me enrollo más os voy a enseñar mi selección de raza española para mi concurso de este año 2024 que yo digo que hace mi primer año que voy a concursar con raza española vale porque yo antes me dedicaba a lo que a otras amas y espero que este año con toda la ilusión del mundo con todo el trabajo que hemos que hemos tenido este año la verdad que si da si de algunos frutos como mira por algo bonito que me llevaré de recuerdo siendo mi primer año vale así que nada empezamos con este pájaro un pío vaquita ya que yo va a quitar más bonito lleva tres días lo que el lado de estos paros llevan tres días lo que es la en la aula de concurso vale aquí tenemos ya preciosos un jasper en bruno en fondo blanco está un poco asustado porque tengo el móvil cerca tengo estos plan mira este hermano del anterior mira mira qué pasa un jasper pío en bruno en fondo blanco precioso aquí tengo un blanco un bonito nevado otro blanquito precioso este pájaro es precioso mira mira qué blanquito mira aquí tenemos un pío y vaquita aquí tenemos otro pío vaca aquí tenemos esta monería de pájaros este es uno de los pájaros que más me gusta un pío bruno en fondo blanco mira el posturún que tiene el pájaro el pájaro la verdad que es uno de los pájaros que más me encanta este es uno de los pájaros que yo le tengo más ilusión de concurso a ver si se quita para una monería aquí tenemos un verde aquí tenemos un bruno plata que es hermano del pío con un anterior hermano hermana no lo sé todavía aquí tenemos otro pío bruno o pía bruno en fondo blanco hermano de los otros tres apes que tengo allí son todos hermanos y estos pájaros todos los apes vienen del mismo padre y de diferente madre os digo por qué porque como señala los primeros vídeos de mi canal yo hice lo que un trío vale hice el chelo que es un macho con dos hembras vale en haces y algunos apes me salieron como la madre y otro como el padre vale pero eran dos hermanas con un macho vale y me salieron todos esos apes y este pío que es una monedilla de pío la verdad un pío haga precioso espectacular este pío mira el pío es precioso es uno también de los padres que más me gusta vale y estos son los 15 pájaros que tengo aquí seleccionados vale la verdad que en este en este casi me que le queda bueno si este me que le queda los pájaros hasta lo que aquí en el aviario la verdad que ya de por sí lo que es lo claro yo no tengo mi mano pero ahora más que nunca empezaremos a mirar lo más todavía vale empezaré a meterle lo que es lo vamos y yo ya de por sí yo ya le metió baño pero empezaremos a mirarlo muy bien empezaremos a lavar pájaros uno por uno vale hacerle sus baños con sus con sus sales de baño con el spray porque antes le ponía bañera ahora lo que es la jaula de concurso no lo había mente bañera además que no puedo meterle bañera le voy a bañar los pájaros con flip vale un día le meteremos sales de baño otro día por ejemplo le meteremos sales de baño con betadine que también yo me da cuenta que haciendo lo que es la liga de betadine con con las sales de baño los pájaros se quedan con una seducidad la pluma preciosa vale y otro día lo bañaremos con vinagre de manzana y con betadine que también lo hago digo las cosas y corbeta viene con el vinagre de manzana lo que es el vinagre de manzana no me gusta bañarlo solo lo que es ahora que vamos a llegar al concurso porque le reseca mucho la pluma vale entonces le ligaremos las dos cosas echaremos un poco de vinagre de manzana con un poco de betadine otro día sale de baño y otro día sale de baño con con betadine vale así como luego intercalando lo que los baños más o menos ahora que ya empieza lo que el mar tiempo vale porque por esta por ejemplo esta semana viene viene lluvia no los bañaré tanto vale tampoco me interesa de que me sumo mucho lo que es la humedad en el aviario aparte de que yo tengo los los deshumificadores para quitarme lo que la humedad pero tampoco ni me interesa meterle mucha bañera ahora porque los pájaros han de pluma perfecto es que están súper limpios vale y aparte de que no me interesa de que me suba lo que es la humedad en el aviario que un pájaro me coja un gómez con la mega bacteria al final metamos la pata vale así que nada esto es lo que quería enseñar vale mi selección de 2024 de concurso espero que ella te digo el trabajo que hemos tenido este año que la verdad que es un proyecto que yo empecé el año pasado vale llevamos ya un año un año y pico con ello y la verdad que espero que en alguno de estos frutos que hemos sacado este año salga de aquí algún futuro campeón vale así que nada espero que os guste este vídeo darle me gusta y compartir hasta luego